El estudio de isquemia es una llamada de atención fundamentalmente al cardiólogo clínico para que nos impliquemos en el tratamiento médico óptimo a todos nuestros pacientes. No cabe ninguna duda que es la diferencia frente a la vida real. Tenemos un fallo en esa aplicación del tratamiento médico óptimo y es nuestro deber como clínicos actuar sobre ello. Pero el mensaje es ese, ya está. ¡Suscríbete al canal!